Definitivamente no, no tenemos nada en común No nada más lo digo yo, eso también lo dices tú A ti te gusta más el whisky y yo prefiero la cerveza Cuando me fumo un cigarro, a ti te duele la cabeza Yo no soy tanto de salir y tu trail out que está por dentro Yo nunca tomo nada en serio, tú todo tomas tan a pecho No somos pareja perfecta, somos pareja dispareja Pero por algo estamos juntos, creo que el amor es la respuesta Somos pareja dispareja, con sus marcadas diferencias Pero esas nos vienen sufrando, cuando te beso y tú me besas Yo no soy tanto de salir Y tú traes la fiesta por dentro Yo nunca tomo nada en serio, tú todo tomas tan a pecho No somos pareja perfecta, somos pareja dispareja Pero por algo estamos juntos, creo que el amor es la respuesta Somos pareja dispareja Somos pareja dispareja, con sus marcadas diferencias Pero esas nos vienen sufrando, cuando te beso y tú me besas No somos pareja perfecta, somos pareja dispareja Pero por algo estamos juntos, creo que el amor es la respuesta Somos pareja dispareja, con sus marcadas diferencias Pero esas nos vienen sufrando, cuando te beso y tú me besas Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal!